Es raro la vida y la muerte, ¿no? Es raro, es raro. Y matar es más raro. Y si matas a tu mamá, qué sé yo. A ver, ¿esta señora? ¿Tenemos el nombre de la señora? No. No. Esta señora tenía 91 años en vida. Y el que está detenido, bueno, está pixelado porque hay una presunción, es el hijo. Dice la policía que encontró en la casa de él, no en la casa de la hoy asesinada, 3.000 dólares y 900.000 pesos. La señora fue asesinada con un cuchillo que le cruzó la garganta. Él se contradice, se contradice en su argumento. Y esta es la nota. Y a medida que pasan las horas, los testimonios de los vecinos se siguen sumando uno tras otro, porque no salen de su asombro por esto que sucedió el día miércoles, cuando tomaron conocimiento a través de la denuncia que hizo Aldo, el propio acusado, hacia el 911. Lo que ustedes están viendo en este momento es la casa de Aldo, que queda exactamente a la vuelta de la casa de la madre, de María Cristina de Vicentis, la persona asesinada de 90 años. Hace un rato ingresó a bordo de este auto azul la hija de Aldo, en un profundo estado de shock, porque no sabía lo que había pasado y se enteró por los medios de comunicación. Recordamos entonces que Aldo está detenido y debe brindar declaración indagatoria ante la justicia. Y si les parece, compartimos otro de los testimonios de una vecina que vive exactamente al lado de la casa de María Cristina de Vicentis. Esto nos decía. A nosotros nos sorprendió, nunca lo hubiésemos pensado, si bien eran personas que no tenían muchos familiares, no tenían mucho contacto con los vecinos, pero bueno, la verdad que nunca pensamos que podía pasar esto, la verdad. Pero sí lo veían caminar por el barrio, asistir a su madre. Sí, 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 sí. Él venía casi todos los días, le traía la comida o le traía provisiones, la llevaba al médico, la subía en la camioneta. Ella no salía mucho porque estaba imposibilitada, solo estaba en el porch, con la silla de ruedas, y veía pasar a los vecinos y cada tanto le decíamos, hola doña María, ¿cómo está? ¿Necesita algo? No, no, porque ella se arreglaba sola. Era como que no pedía mucha ayuda, pero bueno, siempre nosotros pendientes si algo le pasaba o si necesitaba algo. ¿Y toda la suerte venía de su hijo? Sí, sí, venía del hijo, sí, 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 tal cual. ¿Y el hijo con quién vivía? ¿Saben ustedes? El hijo vive sola. O sea, doña María tenía 91 años, era una persona grande, él era el único heredero, o sea, las propiedades que tenía le iban a quedar a él.